En la línea telefónica, Tona Tiupola, ¿qué pasó, Tona? Muy buenas tardes. Araceli, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, impresionante el caos y el que se registra en estos momentos en la salida de Veracruz rumbo a Cardel. Te puedo comentar que es prácticamente toda la avenida Rafael Cuervo, tramo sur-norte, hasta la avenida El Relacimiento, y es que continúan las protestas de los transportistas que exigen la reducción en los precios de la gasolina y el diésel, o por lo menos que ya se detengan los aumentos. Te puedo comentar que la fila de autos, de trailers, es de muchos kilómetros. La protesta en estos momentos se encuentra a la altura del Renacimiento. Y bueno, los trailers que van protestando van girando a lo que es hacia el kilómetro 13 y medio. Al parecer van a dar vuelta hacia ahora la entrada a Veracruz, ya no las salidas con la entrada, y bueno, pues para avisar a toda la gente que se dirige ya sea a Zalapa, a Cardel, a la Antigua, o los fraccionamientos que van hacia la zona norte, bueno, pues que manejen con mucha precaución y sobre todo, bueno, que no van a llegar a tiempo a su lugar de origen de la región. Oye, pero supuestamente no estaban impidiendo el paso, Donatío, estaban estacionados en los extremos de la calle, de las carreteras. Por momentos se detienen las unidades e impiden la circulación, y por momentos tapan los dos carriles y van circulando a menos de 20 kilómetros por hora, lo que hace que la fila sea demasiado larga. Ahora, después de a un trailer, deja libre uno de los carriles para que avancen un poco y se vuelve a meter cada 10 o 15 minutos, de tal manera que, bueno, ninguno de los valles de circulación en ninguno de los dos carriles. Muy bien. Donatío, gracias por el reporte. Muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.